¡Feliz día del trabajador del Estado! ¡Nuestro día, lo que memoramos en las calles! ¡Felices porque además de pelear por salario, contra la precarización, contra la violencia laboral, por todos los derechos de nuestra salud laboral, también peleamos por esa consigna que instalamos con fuerza y con decisión a igual trabajo, igual remuneración para todos los trabajadores municipales, provinciales y nacionales. Hace un año estuvimos aquí otro 27 de junio, como hoy presentando un documento para que el Congreso se haga cargo de poner en discusión ese flagrante injusticia para los trabajadores que no tenemos todavía el derecho a igualdad de las asignaciones familiares, que no tenemos el derecho a la igualdad para que se respete el cumplimiento del salario mínimo vital y móvil, el derecho a las convenciones colectivas de trabajo y como símbolo de todos esos derechos presentados para que sea bandera fundamental de esta campaña que lanzamos hace un año, que el Congreso reconozca el 27 de junio, el día que la OIT reconoció para todos los estatales del mundo el derecho a agremiarse sindicalmente y el derecho a tener convenciones colectivas de trabajo que se reconozca en la Argentina como día de trabajadores total. 27 de junio es una fecha para nosotros de lucha, por eso estamos en la calle. Hemos arrancado en la ex-renta de la ciudad de Buenos Aires para seguir planteándole al gobierno de Mauricio Macri por la reincorporación de nuestra delegada general de estadísticas y censo de la ciudad, de la compañera Tamara Leccano, que fue injustamente despedida. Hoy algunos hemos llegado más tarde a esta movilización porque temprano estuvimos en el Palacio de Tribunales ratificando nuestra querella contra el gobierno de la ciudad por la brutal represión que sufrimos los trabajadores el 26 de abril adentro del Hospital Borda. Todos juntos, también nuestros compañeros del Estado Nacional, desde temprano nos movilizamos porque entendemos la lucha en la capital que no es un problema de los que depende del gobierno de Cristina Kirchner o del gobierno de Mauricio Macri a la hora de dictar políticas en contra de los trabajadores. No hay distinción, hay trabajo en negro en el Estado Nacional, hay trabajo en negro en el Estado de la ciudad y cuando quieren discutir con los gremios, amigos y alcahuetes, ambos, Mauricio Macri y Cristina, nos dejan afuera de la paritaria. Por eso la pelea la entendemos como una sola. Desde Arte Provincia de Buenos Aires, estamos hoy en este acto del Congreso Nacional. Porque si uno ve los ejes reivindicativos que se expresan, claramente marcan las reivindicaciones que venimos sosteniendo en nuestra provincia de Buenos Aires, sean municipales, provinciales o nacionales. Cuando se habla de igual tarea, igual remuneración, quiero compartir con mis compañeros de Capital Federal lo que vivimos los compañeros de la provincia. Significa pelear para que los auxiliares de la educación dejen el mismo valor en la hora de bolsillo que los trabajadores de la Administración Central. Porque cuando se habla de paritarias, compañeras y compañeros, compañeras y compañeros, ¿cómo no vamos a estar acá? Si las paritarias en la provincia de Buenos Aires son maniatadas donde las hay y en la mayoría de los distritos no hay paritarias. Compañeras y compañeros, venimos acá a denunciar y anunciar, a denunciar que a décadas desde que la Organización Internacional del Trabajo recomendó que tiene que haber negociación colectiva con los trabajadores del Estado, que tienen que ser reconocidos como tales en mi provincia y en nombre de la nueva política el gobernador Scioli y la mayoría de los intendentes desconocen en los hechos ese reclamo y esa reivindicación y anunciamos que vamos a seguir peleando para que haya paritarias en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires. ¿Y cómo no vamos a estar acá? Si hoy tiene media sanción del proyecto de ley de reconocimiento del Día del Trabajador del Estado si tiene media sanción en diputados ¿cómo no vamos a estar acá? Si su impulsor fue el compañero Víctor de Genaro que trabajó y bregó para que hoy tenga media sanción. Compañeras y compañeros, hermano Blanca recuperó ATE para el Proyecto Nacional. Víctor de Genaro recuperó ATE para un Proyecto Nacional. Víctor de Genaro Víctor Aguirre constructor de la ATE Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo no vamos a estar acá exigiendo convenio colectivo de trabajo y construyendo fuerza organizada para que se llegue a la realidad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!